Ganó la lepra y qué triunfo el de Independiente anoche para comenzar con el pie derecho esta reapertura de campeonato porque recordemos que ya se habían disputado cinco fechas, esta fue la sexta, allí vemos a Martín Cicotelo, el técnico de Independiente y el detalle, debutaron algunos jugadores, Gómez por ejemplo que lo vemos en imágenes, tuvo un muy buen partido la primera de Asenjo, este medio giro, después de la trepada de Gómez que tuvo un gran partido uno de los debutantes en Independiente, Villalba, otro de los debutantes como marcador central, estuvo muy bien y atentos a Villa porque Villa hace de la subida en el centro, que saca y la aparición de Ríos para el 1 a 0 en un primer tiempo en el que Independiente dominaba claramente a Gimnasia de la Plata y fue superior gran definición de Sebastián Villa, perdón, gran centro de Villa y gran definición de Lautaro Ríos el ex Banfield para poner el 1 a 0 y Villa fue uno de los mejores, la verdad que tiene toques de distanción una velocidad y una gambeta que ya le conocemos y que de a poco va encontrando de vuelta en su ritmo y en su nivel al delantero colombiano que ayer, vean ustedes, participó en casi todas las opciones de ataque que tuvo Independiente, que no generó tantas chances claras pero sí tuvo un primer tiempo muy aceptable y claro, si terminaba 2 a 0 arriba no estaba mal, aquí el que se lo pierde lamentablemente es el Turco Jamp entrando libre y definiendo quizás un poco apresurado o con la marca encima hacia el córner en el segundo tiempo, la verdad muy difícil de analizar porque se vivió un momento muy raro hubo un grupo de hinchas Independientes que entraron a la cancha, nos quedó claro si era colgar banderas a reclamar porque ellos quieren entrar gratis y no los dejan entrar y un grupo se queda afuera bueno, es cierto que el partido sin ningún episodio de violencia pero estuvo interrumpido 8 minutos y después volvió y estuvo trabado, complejo, la verdad que fue un segundo tiempo, duró una hora el segundo tiempo una hora, dos minutos, muy poco juego, muy poco fútbol, no lo sufrió Independiente Villa, insisto, terminó siendo para mí la figura del partido y la lepra saca un triunfo clave un triunfo muy importante, aquí se va a ir expulsado el futbolista de Gimnasia de la Plata por ese cabezazo a Franco Romero, doble cabezazo, vi a VAR, lo llaman al árbitro, revisa la jugada y termina yéndose expulsado se imaginan ustedes, tras la expulsión de Cabral y con un hombre menos poco pudo hacer gimnasia que ya había hecho poco y la lepra suma tres puntos fundamentales en su intención de mantener la categoría un buen restreno para un equipo que ahora tiene que viajar para jugar con Neul Sorboi de Rosario el próximo día martes mientras tanto mañana debuta Godel Cruz, el equipo del Gato Oldrá y yo digo debuta porque si bien, insisto, ya se jugaron cinco fechas esta es la continuidad del campeonato pero un mes y medio después no se olvide que tuvimos Copa América entre medio y en el equipo del Gato Oldrá las novedades en cuanto a caras nuevas son muy pocas realmente porque básicamente ha sumado dos refuerzos y son dos refuerzos que vienen a sumar al equipo pero no son jugadores con demasiada experiencia en primera que lleguen y se pongan la camiseta el equipo entonces está listo para visitar a Racing la apuesta ahora viene por el lado del Cordobés Barrea que ojalá tenga un gran momento haría aradupla seguramente con Pino hay que esperar la confirmación por supuesto pero uno cree que así va a ser es un equipo que ya conocemos el de Godel Cruz Petroli se va a mantener en el arco Arce que finalmente se queda va a jugar por derecha Rasmus en Barrios la saga central los acompañará en este caso Pereira porque sabemos que Galdame se fue a jugar la Copa América en Chile y ya no volvió será transferido después en la mitad de la cancha caras conocidas Leyes, el Indio Fernández Poggi es decir es más o menos lo mismo más Altamira en esa zona media y arriba lo dicho Barrea y Pino dos que no venían jugando de titulares pero que seguramente van a tener su oportunidad a partir de la salida de Badaloni por ejemplo uno de los que no sigue en el tomba y la lesión de Ulariaga que lamentablemente no está en condiciones de jugar este es el once entonces de Godel Cruz que mañana a las cinco de la tarde visitará a Racine en Avellaneda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!